No conozco cercanamente, pero somos familias muégano, ¿no? Que siempre alguien tiene que estar dependiendo de alguien que pues no hace nada en la casa, esperando cosas y pues ni una ayuda ni para la comida, ni para nada. Y desgraciadamente pues pasa mucho aquí en la Ciudad de México y en los alrededores, ¿no? Que la familia muégano siempre está pendiente de todos, pero nadie quiere cooperar y siempre va a haber alguien que pues va a abusar de todas esas situaciones. A pesar de que por más que le insiste en que ayude, coopere, lo poco que pueda ganar o traer o quisiera nada más lavar los trastes, ¿no? Pero pues no, tampoco hay de eso. Siento que la responsabilidad es de nuestros papás en la forma en la que nos educan, que nos den las bases para poder salir y enfrentar el mundo nosotros solos. Pues yo creo que eso es lo que hace la mayoría de los padres, ¿no? Dar las bases, dar las herramientas para que sigan adelante. Antes de irnos a corte, platicábamos de que el triunfo era directamente proporcional al esfuerzo. ¿Qué esfuerzo han hecho ellas, no? Sí, de alguna manera le dieron ese apoyo económico a Mariana para que ella saliera adelante en su carrera, pero también es cierto que Mariana puso todo su esfuerzo para salir adelante, para hacer una buena carrera, sacar buenas calificaciones y que el día de hoy ella sea exitosa, sea la mujer exitosa que es. Entonces, ¿hasta cuándo tiene que seguir Mariana pagando? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta cuándo, señores? ¿O a quién? Porque no sé si es a su mamá y a su hermana, pero ahora el novio la cuestiona en qué gasta, entonces no sé si es que el novio también pretende, que ella pague. Estábamos hablando de un dinero que te tomaron sin tu consentimiento y ese dinero era para el banquete de la boda. Exactamente. ¿Qué has pagado tú? Pero mira, los dos hemos hecho grandes ahorros, los dos hemos hecho grandes ahorros para podernos irnos de luna de miel, los dos. Hemos estado... ¿De la boda qué has pagado tú? Como tal, creo que los dos hemos aportado lo suficiente en parte proporcional. ¿Lo suficiente o equitativamente? Equitativamente. ¿Sí? Ok, perfecto. Eso es lo que tú dices, Jonathan. No, él pagó el salón por si no sabían, pero pues es que como ustedes no están pendientes, pues nada más porque tú ya no nos comentas nada. Mariana, es que tampoco te das cuenta que él te quiere alejar de nosotras. Quiere que seamos historia para ti. No, no, claro que no. Y por eso también le quieres dar todo a él. No te estás dando cuenta. ¿Es esto cierto? ¿Es esto cierto? No, para nada. No hay necesidad de que ella les tenga que contar. Ustedes tendrían que preguntar. Tendrían que preguntar por su salón. A ver, yo no tendría que preguntar porque soy la mamá. Ella siempre ha venido a platicarme. Pues creo que... Entonces, cuando yo, ahora que yo le pregunto algo, se enoja. Sí, tú no estás aquí con nosotras y tú no sabes cómo se ha comportado ella ahora desde que anda contigo. Es que ustedes no saben cómo estoy ahorita. No saben qué problemas tengo. No saben cómo me siento. ¿Y por qué no te acercas, Mariana? ¿Y por qué no se acercan? De entrada, yo no te alejaste. Yo creo que todavía ni siquiera te casas. Entonces, yo creo que tienes que tener mucho cuidado porque hay una delgada línea que no quieres pasar y tienes que respetar a la madre de Mariana. Porque déjame decirte una cosa. Mariana, ahorita está así. Pero el día de mañana, perdón, a nadie nos gusta que nos critiquen a los nuestros, ¿eh? A nadie. Yo puedo criticar a mi hermana, pero no me gusta que tú vengas a criticármela. Ten cuidado con eso. Exactamente. Ten cuidado con eso, Jonathan. Porque ni siquiera te has casado y creo, creo que están empezando esta nueva familia que ustedes quieren formar un poco atropellada. ¿No es así, Sam? En total de acuerdo con esto, contigo. Y sobre todo porque estás entrando a un triángulo como de amor-odio en esta relación, si me permites comentarlo. Señora, ¿en qué momento se le ocurrió a usted enfocarse en una sola de sus hijas y apostarlo todo a una? No tendría por qué haberlo hecho así. Gracias que lo hizo. Ya hice un mujerón. Pero no es obligación de su hija mantenerla ni a usted ni a la hermana. Ya le apostó, se pierde. A veces se gana, a veces se pierde, pero no deberían de hacerlo así. Y déjeme decirle algo. Si llegó este chico, que yo les deseo que sean muy felices, pero ahora él está influyendo en ella, la está manipulando, pues lo aprendí de ustedes porque es lo que ustedes le han enseñado. ¡Guau! 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 Y mira, algo que... Qué importante lo que acabas de decir porque en ningún momento nos tomamos el tiempo de decirle ¿por qué nada más a una hija? ¿Por qué apostarle todo solamente a una hija? ¿Por qué dejar a Yolanda a un lado? Por eso está enojada. Claro que está enojada Yolanda. Y va a seguir agarrando dinero. Tienes toda la razón, Sam. Gracias por hacernos ver esto porque la verdad hasta... No me había cruzado por la cabeza a mí, ¿eh? Y sí, o sea... Sí, Rosa, tú es el ejemplo que le estás dando a Jonathan de cómo tratar a tu hija. También tenemos que tener algo en cuenta. Mariana tiene una relación. Una relación de pareja. Una relación donde hay confianza. Donde se apoyan el uno al otro y donde ella le cuenta todo a su pareja. Y donde Jonathan nos decía que tenía una gran noticia que no nos ha dicho. Yo quiero que nos digan que nos cuenten esta noticia. Pero antes de que nos digas esta noticia, yo sé que Mariana quiere que su abuelo esté presente cuando se sepa esta noticia. Entonces yo quiero invitar en este momento a que pase el abuelito de Mariana, el señor Fernando. ¿Qué es eso? Ah, ya vi de dónde sacaste los ojazos. Ya lo vi. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. Siéntese. Muy buenas tardes, Gaby. A ver, Fernando. ¿Qué situación está, no? Yo soy el padre... De estas niñas. ...el abuelo de mi familia. Sí. Y estoy muy decepcionado porque esto que está pasando es por no escucharme. Yo les di consejos, les di una orientación, pero cada quien hizo lo que quiso. Ok. Este señor, que es un anciano de la tercera edad, ama a mi hija, a mis dos nietas, pero no por el hecho de que ellas estén más jóvenes que este anciano, no por el hecho es que vaya a haber injusticias en mi familia. Gaby, yo quiero decirle enfrente de Yolanda, de mi nieta, que independientemente de que no quieras trabajar, déjame decirte que la misma secuencia pasó con tu mami. Tu mami puede trabajar, tiene presión alta. La presión alta es controlable. Aquí en China es controlable. Ingenieros, albañiles, choferes, trabajan con presión alta, pero trabajan con presión alta controlada. Y con condiciones peores. Yo creo que es el tiempo y el momento, hija mía, Rosita, te amo, te quiero mucho, pero yo creo que es el tiempo de madurar y de ser libre, de no estirar la mano nada más. puedes trabajar. No te lo tiraste con mi madre, porque lo que tienes es gracias a mi madre que precisamente murió por presión alta. Tu papá ha trabajado toda la vida y esos chantajes, esos chantajes emocionales, por favor, no vengamos a sacar esas cosas porque lo único que estamos haciendo, Rosa, y es lo que yo creo que te das cuenta, que lo único que estás haciendo es sacar en cara, sacar en cara, sacar en cara, sacar en cara y no tomar responsabilidad también tú de tus actos. Eso no está padre. Si tu mamá murió, lo más lógico es que el heredero, estando tu padre vivo, es tu padre. Ya cuando tu padre fallezca, que espero que no sea pronto y que le queden muchos años de vida, gracias. otra cosa será. Entonces, aprovecha este tiempo, te lo dice una persona que ya no tiene su papá y su mamá, aprovecha este tiempo y disfruta a tu papá. Y quiero que cada uno de ustedes se comprometa conmigo y Jonathan, por el amor de Dios, yo te pido que no te metas en lo que no te atame. Por favor. Por favor. Mariana, yo la veo que tiene algo que decir porque está con ganas de hablar. Sí. ¿Qué, Mariana? No, Jonathan y yo vamos a ser papás. ¿Qué, Mariana? Estoy embarazada. ¿Por qué no? ¿Por qué no se casaron? ¿Por qué no hicieron las cosas bien? Se van a... Espérenme, no. Pero las cosas bien. No, no, no. Gabi, las cosas bien. No, espérame. Señor, es que yo entiendo, señor, porque sí. Tiene palabra. Tiene boca para poder hablar. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Yo quiero casarme. Escúcheme. Yo quiero hacer una familia con su nieta. ¿Qué no me va a escuchar? A ver, dígame. Ándale. Ah, ok, eso sí. A ver. Mire, yo sé que pues a uno lo criaban y le enseñaban de otra manera, pero los tiempos van cambiando y pues la verdad es que ella está haciendo las cosas bien. Ella sacó una carrera, es exitosa en su trabajo. Tienen todo ya listo para la boda. No es que no se van a casar, pero pues sucedió esto y a veces Dios... Enhorabuena. Eso, eso es lo que me gustaba porque un bebé siempre se celebra, una vida siempre se celebra. Y ellos estaban haciendo las cosas bien. que sería mi viviente. Así sí me gusta. Oiganme. Claro, claro. Un bebé siempre es motivo de alegría, un bebé es una bendición. Le sobra el dinero y no lo comparte. Es el tema de hoy. Pero para usted que nos ve en casa, después de ver este caso les puedo decir, uno, que a nadie le sobra el dinero y dos, quien disfruta de prosperidad económica, compartir o no compartir el dinero, pues la verdad es una decisión muy personal que no tiene que ver con la obligación. Esto fue Asuntos de Familia. Los veo mañana.